... Muy buenas noches, bienvenidos a los informativos de Alaurín Televisión. Hoy es martes 23 de febrero. Comenzamos, como siempre, con titulares. Hoy se ha presentado la segunda edición de Tapeando en Cuaresma, una iniciativa impulsada por las áreas de comercio y turismo, en colaboración con las asociaciones de empresarios del municipio, con el objetivo de seguir fomentando nuestra gastronomía y platos típicos de estas fechas. El pasado sábado se celebraba la quinta cena benéfica de la asociación APRODAL. Más de 400 personas, entre vecinos, asociaciones, colectivos y representantes municipales, asistieron una vez más a una gala que estuvo cargada de buenos momentos y, sobre todo, de solidaridad. Con muy buena respuesta de alumnos, se está desarrollando el curso de técnicas de estudio que se pone en marcha desde la Biblioteca Municipal. Así son muchos los que pueden sacar más rendimiento aplicando nuevas formas de estudiar. Con una foto de más de un centenar de miembros y realizando una visita a los patrocinadores para agradecerles su apoyo. Así fue la presentación de la temporada del Grupo Ciclista La Algarvía. Esta noche, a partir de las 10, vuelve el tercer tiempo y lo hará resumiendo la actividad deportiva. Desde el repaso de los resultados de nuestros equipos hasta resumiendo cómo han sido las últimas actividades deportivas que ha acogido la localidad. Con motivo de la celebración del Día de Andalucía, en la piscina municipal se va a celebrar este sábado otra actividad, pero en esta ocasión dirigida a jóvenes y adultos. Se trata de una clase de crossacua totalmente gratuita que comenzará a las 11 de la mañana y para la cual es necesaria inscripción. Comenzamos. Hoy se ha presentado la segunda edición de Tapeando en Cuaresma, una iniciativa impulsada por las áreas de comercio y turismo en colaboración con la Asociación de Empresarios y la Asociación de Comerciantes y Hosteleros del Camino de Málaga. 28 establecimientos de la localidad participarán con sus tapas y creaciones gastronómicas durante los fines de semana del 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de marzo. Además del exitoso tapaporte, este año habrá más novedades. Hoy se ha presentado la segunda edición de Tapeando en Cuaresma, una iniciativa puesta en marcha una vez más por las concejalías de comercio y turismo en colaboración con la Asociación de Empresarios y Comerciantes y Hosteleros del Camino de Málaga. El objetivo principal por el que se hace esta actividad es para promocionar nuestra Semana Santa, para promocionar nuestro turismo y sobre todo promocionar la gastronomía tan rica que hay en Alaurín el Grande. La actividad se desarrollará durante los fines de semana del 4, 5 y 6 y 11, 12 y 13 de marzo. Dentro de estos días también vamos a tener un taller de elaboración de tapas, donde podemos inscribirnos todos los que queramos, o en la biblioteca municipal o en el área de desarrollo. Durante estos días el público podrá disfrutar de tapas con bebida incluida al precio de 2 euros, disponiendo de un tapaporte que podrán obtener en cualquiera de los establecimientos participantes donde se les sellará el consumo de la tapa. A este respecto se introducen novedades. Este año contamos con una novedad, que es que las urnas van a estar situadas en cada bar, va a tener una cajita como esta, pues con el tapeando, con el nombre del bar, que también hemos puesto en los teléfonos. Y en esta cara, que aún está por elaborar, pues va a ir, porque necesitamos la foto de la tapa, va a ir un código BIDI, que se puede escanear, sabéis lo que es el código BIDI, se puede escanear y con este código BIDI te lleva al bar, que es la tapa que tiene, dónde está el bar y los ingredientes que tiene. Y tú puedes comentar la tapa, recomendar la tapa y, pues entre todos, se puede hacer interactuar hablando del tapeando en Juárez Mar. También otra de las novedades es que el folleto este año va a ser un trístico, va a tener tres páginas porque va a ir todo en español y en inglés. Los participantes que posean un tapaporte con el sello de ocho establecimientos distintos, que además hayan rellenado sus datos personales y votado por su tapa favorita, podrán depositar su tapaporte en las urnas, que se habilitarán a tal efecto en la Casa de la Cultura y la Biblioteca Municipal, para participar en el sorteo de diferentes regalos. También hemos visto que eran diez los tapaportes, los sellos que había que poner en el tapaporte, que eran muchos, a mucha gente le costaba trabajo de terminar tapaporte y este año son ocho los sellos que hay que rellenar para poder participar en el concurso. Un concurso que va a estar lleno de premios y que, en este caso, pues tanto el Ayuntamiento como la Asociación de Empresarios son los que van a otorgar estos premios. Y desde el Ayuntamiento, pues estamos muy agradecidos a nuestros comerciantes, que siempre que el Ayuntamiento hace una llamada, pues colaboran con nosotros estrechamente y además acogen este tipo de actividad con muchísimas ganas y muchísima alusión. Y en cuanto a premios, se premiará la tapa finalista y la mejor tapa. El primer premio es tres meses de publicidad en Alaurín Televisión y la foto de la tapa va a ser la que sea el cartel anunciador del año que viene. Vamos a trabajar siempre en esta línea porque ya la gente, desde el año pasado, asocia la pizarra y los colores verde y morado con Alaurín el Grande, pues vamos a seguir trabajando en esta línea y la tapa ganadora puede estar aquí. Y también va a haber una tapa finalista y para esta tapa finalista pues va a tener también un mes de publicidad en Alaurín Televisión. En esta segunda edición de Tapeando en Cuaresma participarán 28 establecimientos. Este año sí he querido salir un poquito más de lo tradicional y he querido hacer una tapa con bacalao en salsa de mango con un toque de vino carpebien. El toque del dulce del vino con el mango y el bacalao creo que hacen una buena combinación y espero que a todo el mundo le guste y estoy segura de ello. Me parece una iniciativa fantástica por parte del Ayuntamiento y por parte de la colaboración de los bares porque es una forma de darle publicidad a nuestro pueblo, una forma de fomentar la gastronomía nuestra. Lo capaces que somos todos los bares de realizar unas tapas excepcionales. La gastronomía que tenemos tan, tan extensa y es una iniciativa estupenda. Presentamos por primera vez este año la tapa de camembert con piña caramelizada, frutos secos y como es pensando en Semana Santa pues tiene un poquito de salmón. Es buena iniciativa porque creo que es muy interesante que vengan a visitarnos, que nos conozcan y además disfrutar de nuestras tapas y ya de camino echar un rato divertido con la familia y pasarlo bien. Desde la Asociación de Empresarios de Alaurín el Grande, su presidente Francisco Bravo aseguró que se trata de una iniciativa más que positiva. Además informó de que todos los participantes pueden optar a un interesante premio. Ponemos a través de la promoción, sorteamos un premio de un televisor de 43 pulgadas entre todos los participantes del tapeando en Cuaresma y esperamos que este año pues que tengamos más asistencia que el año pasado y que funcione todo como mínimo igual de bien que el anterior. Para promocionar esta actividad se realizará una extensa campaña publicitaria por toda la provincia. Desde el Ayuntamiento se invita a todos los vecinos de dentro y fuera de la localidad a que participen y disfruten una vez más de tapeando en Cuaresma. Pues ya lo saben, no dejen de participar en esta nueva edición de Tapeando en Cuaresma. Cambiamos de asunto. El pasado sábado la Asociación Aprodal celebró la que supone la quinta cena benéfica anual. En ella participaron más de 400 personas, entre colectivos, hermandades y cofradías que acudieron para colaborar con tan importante acto solidario. Un gran ambiente y mucha alegría fueron los principales ingredientes de la quinta cena benéfica de la Asociación Aprodal celebrada el pasado sábado en Alborada y nueve años. Allí se dieron cita a multitud de vecinos para demostrar su apoyo a este colectivo alaurino que trabaja por las personas con discapacidad, que como bien mencionaba su presidenta María Isabel Benítez, son personas muy capaces. Aprodal lucha por el bienestar de las personas con discapacidad. Discapacidad. Una palabra que se vuelve injusta y pierde significado cuando nuestros niños y niñas demuestran día a día que son capaces de todo. Es esa lucha diaria la que vuelve indifensable el apoyo de las instituciones como nuestro excelentísimo ayuntamiento. También el apoyo de las personas de nuestro entorno. Pero ante todo, nuestra principal fuente de esperanza es la solidaridad. Asimismo, la alcaldesa de Alaurín, el gran de Toñi Ledesma, acudió a esta primera cita como alcaldesa de la localidad, acompañada por miembros del equipo de gobierno y el presidente de honor de la asociación, Juan Martín. Decir que siempre este equipo de gobierno, este ayuntamiento, ha trabajado de la mano con la asociación Aprodal. Hemos conseguido muchísimos logros, una sede mejor, muchísimas actividades, mejoras importantes en el centro ocupacional, el nuevo centro de atención temprana. Y yo estoy convencida de que vamos a seguir trabajando juntos y que vamos a seguir consiguiendo importantes retos. Asimismo, la alcaldesa avanzó que se está trabajando en pro de una residencia para personas con discapacidad. Y es el proyecto de esa residencia para personas con discapacidad. Una residencia que ya se está trabajando en el proyecto y en el estudio de viabilidad que se llevará a cabo, bueno, estamos ahora mismo dando los primeros pasos en una parcela en la urbanización de La Paca, una parcela de 4.000 metros cuadrados, donde se va a construir unos 1.800 metros cuadrados y que podrá acoger lo que es el centro ocupacional actual con los distintos talleres y quizás algunos talleres más y también lo que es la zona de residencia. La solidaridad fue la invitada especial de esta cena benéfica. El buen ambiente y las ganas de pasar un rato agradable estuvieron muy presentes entre los numerosos vecinos, representantes de hermandades y cofadías, y de colectivos y asociaciones que acudieron y que contaron con la animación de la Cuadratuna Malacita. Bueno, nosotros ya el quinto año que venimos aquí a colaborar, venimos con la misma ilusión que el primer día y lo que intentamos es promocionar el evento y que se recaude lo máximo posible para lo que es la asociación Aprodal. Hombre, por supuesto, de eso se trata sencillamente, de que colaborar con la asociación y de que cada año vengan más y más gente y que aporte cada uno su granito de arena. Como marca la tradición, una gran rifa fue el gran broche de oro a una velada inolvidable en la que la solidaridad y la diversión se dieron la mano y tuvieron grandes resultados. Pues a lo largo de esta semana podrán ver el desarrollo íntegro de esta cena benéfica. Seguimos. La Biblioteca Municipal acogió el viernes pasado la tercera clase del curso de técnicas de estudio. Más de una veintena de alumnos de todos los centros de la localidad participan en estas clases en las que aprenden a desarrollar mejor sus estudios. Más de una veintena de alumnos de todos los centros educativos de la localidad participan en el curso de técnicas de estudios que se imparten en la Biblioteca Municipal Los Viernes. Entonces hoy ya nos ponemos de lleno en lo que es el taller de técnicas de estudio y vamos a comenzar con las lecturas comprensivas, los subrayados y vamos a trabajar algunos textos. Un día en el que comenzaron a entrar en materia después de las dos primeras jornadas de adaptación y presentaciones. Tenemos niños desde cuarto de primaria hasta primero de la ESO. De segundo aceptábamos, pero no hay ninguno, pero sí tenemos un muchacho de cuarto de ESO, pero lo lleva bien. Una gran experiencia de formación la que tienen los niños que acuden a estas clases. Y nosotros cambiamos de asunto y les informamos ahora que mañana miércoles se producirá un corte de luz en varias zonas de la localidad por motivos de mejoras en la red. A continuación les informamos sobre las zonas donde se suspenderá el suministro eléctrico. La compañía sevillana de electricidad informa que mañana miércoles y con motivo de mejoras en la red, se producirá un corte en el suministro eléctrico en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Un corte que afectará al centro de transformación Viña-Borrego, depuradora y zonas colindantes. Si los trabajos finalizan antes de lo previsto, inmediatamente se restablecerá el suministro. Colaboran sevillana, Melfosur y servicios operativos de electricidad. Ante cualquier duda o información pueden llamar al teléfono 900 850 840. Y ya de vuelta de la publicidad continuamos. La gran familia del grupo ciclista La Algarvía se reunió el pasado sábado para echarse la foto oficial de la temporada. Fueron más de 100 los que se juntaron y después aprovecharon la ocasión para dar una vuelta en bicicleta y visitar a los patrocinadores para agradecerles su apoyo. El enorme boom que están teniendo los deportes y entre ellos el de la bicicleta en sus distintas modalidades está provocando que el grupo ciclista La Algarvía viva uno de sus mejores momentos desde su creación. Por ello, son más de 100 personas los que forman este colectivo. Algunos para competir y otros simplemente para salir los fines de semana para disfrutar de la bicicleta. La mayoría de ellos se reunió el pasado sábado a las puertas del ayuntamiento para echarse la foto oficial de la temporada. La idea es de, como te he dicho antes, hacernos la foto oficial que es la que nos va a representar durante todo el año y una vez terminemos, pues vamos a hacer una visita a los patrocinadores que colaboran con nosotros, vamos, en la equipación. Contamos de unos 100, 120 socios, los cuales hay algunos que están compitiendo, otros se dedican simplemente a salir los fines de semana, pero lo más importante de todo es que cuando hacemos un acto pues nos reunimos en plan familia, que es lo que somos. La idea nuestra de los fines de semana es planificar un poco al socio y a todo el que venga de fuera, a enseñarles ruta por aquí, por la Sierra Nuestra y por los alrededores. La temporada ciclista acaba de empezar. El 7 de febrero corrieron una media maratón en Estepona y el pasado domingo disputaron la media maratón Villa de la Pasa del Borje en la que Francisco Conejo Cea terminó octavo en la General y tercero en Master 30. Y ya se preparan para la octava marcha BTT Maratón a la Orina Grande, Subida a la Bola, que tendrá lugar el día 13 de marzo. En definitiva, una temporada ilusionante para los componentes de la Algarvía que ya han empezado a disfrutar de su afición favorita. Y nosotros seguimos con más información. Esta noche regresa el tercer tiempo, el programa que repasa la actualidad del deporte local. Será con muchos reportajes que podrán ver tras este informativo. Nuestro compañero Jaime Castro os lo cuenta. A partir de las 10 de la noche repasaremos en el tercer tiempo las noticias deportivas más importantes del deporte a la Orino. Resumiremos actividades como la presentación oficial de la temporada del Club Ciclista Algarvía, cómo fue el macro aqua senior que tuvo lugar el fin de semana pasado en la piscina cubierta, o en qué consistirá el cross aqua total, una actividad que mezclará disciplinas como la natación y el crossfit y que tendrá lugar este sábado. También repasaremos los resultados de nuestros equipos en la última jornada, como el triunfo del Club Baloncesto Alaurín el Grande y el empate del Club Deportivo Alaurino. Y esta noche, además de repasar la actualidad deportiva local, les ofreceremos un reportaje en el que el investigador residente en Alaurín el Grande, Manolo Jiménez, nos salvará de la importancia de practicar deporte en todas las etapas de la vida. No se lo pierdan. Será a partir de las 10 de la noche, aquí, en el tercer tiempo. Bueno, pues muchas gracias Jaime. Ya saben, esta noche el tercer tiempo tras este informativo. Seguimos. La piscina municipal acogerá la segunda actividad que con motivo del Día de Andalucía se celebra en estas instalaciones. En esta ocasión va dirigida a jóvenes y adultos y se trata de una sesión de cross aqua. Todos los interesados deben de inscribirse antes de participar. Si el pasado sábado los mayores de la localidad tuvieron la oportunidad de disfrutar de la actividad de aqua senior que el área de deportes organizó en la piscina, acompañada de un desayuno andaluz, este próximo sábado tendrá lugar la segunda actividad para festejar el Día de Andalucía. Se trata de una clase de cross aqua y va dirigida fundamentalmente a jóvenes y adultos. La inscripción que es necesaria es totalmente gratuita y la actividad comenzará a las 11 de la mañana. Hemos organizado una actividad basada en el entrenamiento de intervalos de alta intensidad con ejercicios funcionales, basándonos en la autocarga y en la natación. Traducido un poco, pues vamos a trabajar, vamos a hacer una actividad de cross y adaptada a la piscina, con algunos ejercicios dentro de la piscina. La hemos dividido en varios bloques. De esta manera la clase comenzará con un calentamiento y en cada uno de los bloques se trabajará una parte del cuerpo, tanto de manera individual en ocasiones como en pareja. Finalmente llegará el turno del estiramiento y la relajación. Serán ejercicios fáciles para que todo el mundo pueda disfrutar de esta iniciativa. Invitar a toda aquella persona que quiera pasar un buen sábado comenzándolo con actividad física, pues que se pase por aquí por la piscina. Si puede ser que llamen antes aquí a la piscina, pues para más o menos saber y contar con la gente que va a venir y la verdad es que esperamos que sea del agrado de todo el que venga a participar y poder repetirla más adelante. Ya lo saben, la actividad será el sábado a los 11 de la mañana y pueden inscribirse pasándose por la piscina o llamando al teléfono 952-59-5005. Pues avisados quedan para esa cita para el sábado. Nosotros ahora les contamos el tiempo que tendremos en nuestra localidad y provincia mañana miércoles. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos poco nubosos, aumentando nuboso al final del día, sin descartar precipitaciones débiles en el interior, más probables en las sierras, temperaturas sin cambios, vientos de componente oeste flojos, arreciando durante la tarde, hasta fuertes en el litoral. Por otro lado, el tiempo en Alaurín el Grande será de cielos poco nubosos. Las temperaturas oscilarán entre los 21 grados de máxima y 8 de mínima. El viento permanecerá con calma a primera hora y soplará del oeste a entre 15 kilómetros hora por la tarde. Y tras el tiempo para mañana nos hemos situado en la recta final de este informativo y antes de marcharnos, les recordamos las noticias más interesantes del día en titulares. Hoy se ha presentado la segunda edición de Tapeando en Cuaresma, una iniciativa impulsada por las áreas de comercio y turismo en colaboración con las asociaciones de empresarios del municipio, con el objetivo de seguir fomentando nuestra gastronomía y platos típicos de estas fechas. El pasado sábado se celebraba la quinta cena benéfica de la Asociación APRODAL. Más de 400 personas, entre vecinos, asociaciones, colectivos y representantes municipales, asistieron una vez más a una gala que estuvo cargada de buenos momentos y sobre todo de solidaridad. Con muy buena respuesta de alumnos, se está desarrollando el curso de técnicas de estudio que se pone en marcha desde la Biblioteca Municipal. Así son muchos los que pueden sacar más rendimiento aplicando nuevas formas de estudiar. Con una foto de más de un centenar de miembros y realizando una visita a los patrocinadores para agradecerles su apoyo. Así fue la presentación de la temporada del Grupo Ciclista La Algarvía. Esta noche a partir de las 10 vuelve el tercer tiempo y lo hará resumiendo la actividad deportiva. Desde el repaso de los resultados de nuestros equipos vamos a estar resumiendo cómo han sido las últimas actividades deportivas que ha acogido la localidad. Con motivo de la celebración del Día de Andalucía, en la piscina municipal se va a celebrar este sábado otra actividad, pero en esta ocasión dirigida a jóvenes y adultos. Se trata de una clase de crossacua totalmente gratuita que comenzará a las 11 de la mañana y para la cual es necesaria inscripción. Y ya tras el resumen de noticias en titulares nos despedimos, aunque antes le dejamos con alguna de las mejores imágenes de esa presentación de la nueva temporada del Club Ciclista La Algarvía que se desarrolló el pasado sábado en nuestra localidad. Tras este informativo, ya saben, se quedarán con el programa El Tercer Tiempo y tras él también una especial de la presentación del libro El karma desvelado de Denise Astelar que tuvo lugar el pasado sábado en las cuevas del convento. Ambos programas los podrán volver a ver en las repeticiones de Alaurín Televisión. Recuerden que nos pueden seguir a través de la web en rtvalaurinelgrande.com o en nuestros canales de Facebook, Twitter o YouTube. Volveremos, como siempre, con más actualidad de Alaurín el Grande en una nueva edición de este informativo, mañana a las 9 y media. Hasta entonces, que pasen una muy buena jornada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.